Montanar Noticias desde Bogotá, Colombia Buen día, en nuestro gimnasio Montanar la formación artística es tan importante como la formación académica pero como lo hacemos, veamos la nota Todos los años se realizaba un evento en el que estudiantes tenían la oportunidad de mostrarnos sus diferentes talentos pero se vieron suspendidos por el ya muy mencionado COVID-19 Ya ahora, en este 2022, se retomaron estas actividades que sirven para fomentar y apoyar el talento de todos nuestros compañeros Se realizaron dos eventos, uno para primaria y otro para escuela media En este último participaron varios artistas de los grados quinto, sexto y séptimo que fueron calificados por el jurado conformado por Marcela Monroy, Solán Serrano y Juan Guillermo Después de habernos divertido, tenía que haber un ganador, que fue el grupo que interpretaba Nirvana Nos encontramos con José Miguel Bejarano, ganador de este talent show Buen día Buen día ¿Cómo fue el proceso de preparación para este evento? Bueno, pues el proceso de la preparación para el talent show fue en realidad un proceso de tres días porque yo y unos amigos de broma dijimos, bueno nos vamos a meter al talent show y en serio nos metimos al talent show y entonces teníamos tres días para prepararlo Tenía una tarea y no lo alcancé a hacer, pero fue una preparación muy dura pero pues tuvo resultados, o sea, fue bien ¿Qué le agregarías o cambiarías a este evento? Yo creo que el evento estaba perfecto, en realidad yo pensé que iba a ser peor porque, como te había dicho, nos preparamos en tres días pero, o sea, nos fue re bien y a mí me parece que no solo fue mi presentación sino la presentación de otras personas que destacó el evento, ¿no? O sea, estuvo muy bien ¿Qué es lo que más destaca usted de este evento? Bueno, pues lo que más destacó del evento fue la manera en la que ganamos porque obviamente no íbamos a pensar que íbamos a ganar con una preparación tan cortica pero ese momento en el que anunciaron a todas las personas, o sea, la gente estaba muy feliz Esa parte del evento y la manera en la que impactó a las personas fue muy como inspiradora o sea, me llenó mucho de como alegría Muchas gracias Todo esto comprueba lo importante que es el apoyo no solo académico sino también en el área artística Juan Pablo Gaitán Rico para Ontanar Noticias GIMNASIO EL HONTANAR